Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de FIFA 18, mi primer foodtrap Voy a ir a buscar el primer foodtrap Yo sé, esperen, no, 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 no Yo sé que había prometido directo para hoy El problema es que... Me enamoré Perdí la cabeza, se me fue de las manos Es hermoso, te regalo unas sensaciones divinas No saben lo que es, es una bomba ¡Ey, ey, ey! ¡Sáquense la mano de ahí, che! Squad Battle la rompe, hermano, no sabés lo que es O sea, y por culpa de eso, miren la foto que están viendo O sea, me quedan menos de 60 minutos Y vamos a sacarle el jugo al ID Access y vamos a hacer un video Buscando mi primer foodtrap porque van a ver cuando entre que todavía no he tocado ese modo Y quiero encontrarme un icono, sí o sí El objetivo de este video son 5.000 likes Me gustaría llegar a 5.000 likes y me gustaría que cuantos más likes haya La ruleta rusa va a estar más cerca Primer foodtrap con la formación favorita de FIFA 17 Prendamos velas, ¿qué queremos, icono? Bueno, eh... Voy a elegir al Pipa para ocupar la posición de DC Porque ahora te quiero a vos, Pulga No venís en sobres Venime en foodtrap, te lo pido por el amor de... Acá sí, un icono sería hermoso Iconos Ven a mí, por ahora no ha venido Vamos a elegirlo a Saúl Y vamos a ir por en busca de la Liga Santander Que sabemos que es donde se pueden armar un mejor equipo Acá la verdad que es todo bastante lamentable Te pido por favor, no te cuesta absolutamente nothing Eh, eh... Y ahora sí Chobi, 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 Chobi Voy a abrir los ojos a la cuenta de 1, 2, 3 Vamos a ir con Beyerintes, Español Y acá prendemos velas con un Español Piqueo Sergio Rambo A ver, a ver, a ver ¡Oh, my God! ¡Ha salido icono! Nestita, querido, te tengo que elegir Hemos tenido el primer icono Me vuelvo loco Y a ver acá Bien con Jordi Bien con Chelito Marcello Lo quiero probar al Chilo Marcello Con esos rulos que Que me vuelvo loco Es muy parecido a Kate Rodríguez Te lo juro, me vuelve loco Marcello Lo voy a Kate No a el Chelito Marcello O sea, no entendeme, eh No, no, no No es que No es lo mismo Son parecidos Y a ver en el arco Te pido por favor Venimos muy bien con el tema química Arquerito Bueno, vamos con Moya Vamos elegir a Draxler Que es el que más media tiene A ver por acá Ya nos sacamos la presión del icono Y quiero el segundo, eh Quiero, 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 quiero ¡No! Muy bien por acá leíste Y seguimos subiendo química Porque ahí metimos, eh Chove o segundo icono Te lo pido por favor Un Pelé, un Maradona Un Ronaldo Nazario Me vuelvo crazy El que más tiene Ícono, 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 ícono No Pero a este lo quiero probar Ya me empezás a cagar Y Sport en FIFA 18 también Seguimos con el 185 Pero los últimos 3 jugadores son Ni de oro Son de papel Casi Soñemos con un icono Que se puede Segundo icono quiero Bien con el coquito La mela Y a ver acá Muy good El primer food draft Con un 185 Vamos con el segundo Quiero otro icono Porque necesito Encontrarlo al diegote Poneme el 185 Gato La verdad que las formaciones Son medio Medio Chichipío, eh La menos peor Sería esta Pero ¿Saben por qué Me tienta esta? Por el doble MSO Puede ser un Pelé Puede ser un Ronaldinho Puede ser un Maradona Vamos a elegirlo a Antoine Griezmann Un jugador que me vuelve Crazy, crazy, crazy Los MSO No hagamos mucho binombo Porque hay un detector de felicidad Que siempre te Te Emperda Voy a elegirlo a Pedro León Para que me dé química Básicamente Porque Corre más lento Que mi abuela Vamos con Coquecito Bien Vamos a meter un MSO Te pido por favor Tira No te la puedo creer Justo ahora me tiraron Un no brillante Te odio Pero te odio Con el alma A ver Venimos de un no brillante Uno entiende Que después de un no brillante Como que te tiene que motivar Motivame Se me está complicando este Se necesita la presencia De jugadores de la Liga Santa De Santander Repetimos Se necesita jugadores De la Liga Santander Mangali por acá Y te pido uno De la Liga Santander Por favor Ya necesito empezar a meter Bueno No, no Se habrán agotado No tengo idea Voy a tener que elegirlo a Ter Stegen Vamos a elegirlo a Biela No, no, no Necesito la acción de química Dale que la reconstrucción se puede Se puede, se puede Uy, ese Neymar Yo te digo la carla No me sirve ninguno Y elijo a Neymar de una Y Bien A ver acá Me gustan esos colorcetes Oh my god Segundo Icono hermano Segundo Icono Con Peter Aparte Arquerazo mal 9 de química Me levanta Bien Peter Complicadísimo Tema química Pero hemos Ojo que Este sirve Este sirve Gómez sirve Más 8 de química Y me quedan dos centrales Que no los voy a encontrar Ni en pedo En estos puestos Pero ni en pedo Los voy a encontrar En estos puestos Vamos con un callejón Y a ver acá Cómo completamos Este segundo Foodtrap Que me gusta Positivo ¿Por qué? Porque metimos El segundo icono Pero quedó Medio Bastante Choto 5 de química Es como Ahí metimos Dos Ahí metimos Dos Y con esto Que voy a meter Nada 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 Y hemos terminado Nuestro segundo Foodtrap Segundo Foodtrap Donde metimos La segunda química Y metimos Un 185 En el primero Por lo cual Muy muy positivo Amigos Nos vemos 5000 likes Cuanto más likes tengamos Más pronto vendrá La ruleta rusa